Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre, el Morelos, punto por punto. Bienvenidos al Tren de las 13, en nombre de Javier Pineda y el propio le doy la bienvenida, vamos a arrancar con la información más importante ocurrida este lunes, allá en Cuautla estalla conflicto en la policía, principalmente porque elementos del mando único, adscritos al mando único, desconocieron a un comandante, hoy Jesús Capella acudió a Cuautla acompañado de un grupo antimotines para someter a los rijosos, ¿qué es lo que pasó? Dulce Valdepeña, adelante por favor. Punto por punto. Medio centenar de elementos del cuerpo antimotines arribó a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Cuautla y por la fuerza ingresaron, lo cual generó un conato de enfrentamiento, encabezados por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra, también llegó el fiscal regional José Serrano Salmerón, así como elementos del Ejército Mexicano quienes resguardan las instalaciones desde la periferia, desde las 7 de la mañana de este lunes elementos de las 6 secciones del cuerpo de seguridad en Cuautla, así como los grupos Alfa y Beta se manifestaron en las instalaciones, presionaron al comandante del mando único en esta ciudad, Jesús Pérez Abarca, para que abandonara las instalaciones, desde el sábado pasado los elementos policíacos se levantaron en protesta ante la serie de carencias que enfrentan para cumplir con sus labores, esto es, desde la papelería hasta radio sin cobertura y falta de mantenimiento a patrullas, uno de los argumentos más fuertes es que el seguro de vida contratado por la Comisión Estatal de Seguridad no tiene cobertura en todo el Estado, por lo que los elementos quedan desprotegidos, los inconformes exigen la salida no sólo de sus directivos, sino también del mando único de la ciudad al detectar insuficiencias en sus derechos laborales, pidieron la presencia del alcalde Jesús González Sotero, en su lugar llegó el secretario municipal Javier Guadarrama, quien negó la capacidad de resolución del conflicto. Ese conflicto es en cuanto a la policía, le vamos a dar seguimiento a lo largo de esta jornada informativa en nuestros sitios de Facebook y Twitter, en otro tema viene otro problema para Cuautla, hoy el diputado local Enrique Lafet señaló que se están agudizando los problemas de la ciudad por falta de recursos económicos y él alertaba sobre el riesgo de que en próximos días se suspendan los servicios públicos municipales, esta es la voz de Enrique Lafet, representante de Cuautla en el Congreso del Estado, alertando sobre esta grave problemática. Punto por punto Yo tengo entendido que la situación financiera del municipio es muy delicada, hay trabajadores de confianza que tienen varias quincenas sin cobrar, y eso habla del deterioro de las finanzas públicas, y por supuesto el tema de la recolección de basura, de la luz, de la limpieza, de los servicios municipales, del tema, por ejemplo, de que la simple papelería que puedan tener los trabajadores del ayuntamiento no llega a su oficina. Así que la situación por supuesto es grave, pero el que tiene que dar una declaración precisa en torno a eso es por supuesto el alcance. En más información de corte social, un grupo de vecinos del municipio de Huitzilat se manifestó hoy en el Congreso del Estado, su queja, tarifas altas, y además corte de energía eléctrica de manera unilateral por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Los vecinos aseguran que a pesar de que se firman convenios, no se están respetando, y llegan empleados que se dicen de CFE a cortar el suministro de energía eléctrica. Así se expresaban los inconformes. Punto por punto. Apoyo para poder seguir en su momento empujando esta condición del borrón y cuenta nueva y la tarifa social. ¿Siguen estos acosos de la CFE? Siguen, desafortunadamente siguen, aunque tengamos ya mesas de negociación, pláticas, minutas, la gente de CFE tal parece que no entiende que se está firmando un acuerdo de caballeros por medio de un documento, y sigue hostigando a los usuarios, los sigue amedrentando y los sigue amenazando. La Comisión Independiente de Derechos Humanos ya los recibió, ya los atendió, y José Martínez Cruz, vocero de esta simbólica organización, señala lo siguiente. Punto por punto. Las declaraciones públicas de los funcionarios son, en ese sentido, diciendo que alrededor de, tienen como mil expedientes ya documentados en esta situación, y que ya próximamente estarían 100 ejecuciones de órdenes de aprehensión. ¿100? 100, eso planteó el funcionario. Tenemos entendido que ha habido algunas detenciones, bueno, y un caso concreto de una señora en donde la obligan a pagar en una determinada cantidad, no lo puede hacer, y a prisión ya es un caso totalmente documentado, se habla de otros casos. En el caso de la Asamblea Nacional de Usuarios estamos discutiéndolo, porque definitivamente que ninguna persona que sea acusada de esta manera vamos a dejarla sola. Es evidente que por parte de la Comisión Federal de Electricidad está criminalizando, y la PGR no puede ser un instrumento ejecutor como si se tratara de gente delincuente. No es cierto, hay toda una campaña para criminalizar a la gente usuaria que no tiene condiciones para pagar. La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Hortensia Figueroa Peralta, atendió a los inconformes, ofreció interferir para ver de qué manera se evitan atropellos, que los consumidores de energía eléctrica cumplan sus compromisos, pero CFE que también tenga sensibilidad y no cometa abusos. Bueno, hacen un planteamiento, recordarán que cuando se dio este cambio del servicio que brindaba ESME, a través de Luz y Fuerza del Centro, se dio también este cambio con varios usuarios, eso generó demora en algunos pagos, y bueno, pues existe también un planteamiento de parte de los usuarios que no ha encontrado respuesta en la Comisión Federal de Electricidad, por esa razón retomaremos con mucha responsabilidad y en el ánimo de coadyuvar a la solución esta problemática. ¿Puede el Congreso intervenir en ese año? Bueno, en el sentido de que somos representantes populares y es una petición que hacen los usuarios, habremos, insisto, de acompañar, no se encuentran integradas todavía las comisiones, pero una vez que se integren, atendiendo al tema de qué se trata, pues revisaremos qué diputados pueden hacer el acompañamiento. Hoy maestros inconformes con el proceso de evaluación señalaron que hay deficiencias graves, por ejemplo, hay falta de claves y usuarios, y bueno, esto no está permitiendo complementar el proceso de evaluación, vamos a escuchar la voz de los docentes que dicen, bueno, se tienen que hacer las cosas de manera correcta, si no, las evaluaciones no funcionarán y los maestros serán los únicos perjudicados. Punto por punto. Y el Instituto Nacional, que dirige Silvia Esmelkers del Valle, los manda con la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, que es responsabilidad de Álvarez Retana, y ninguno de los tres hasta la fecha ha dado una respuesta satisfactoria, desde el 10 de agosto. ¿De qué nivel es educativo? Son de, en este caso, es toda una secundaria completa, es de técnicas, pero también hay de preescolar, primaria y secundarias generales. Un particular está acusando al síndico municipal de Cuernavaca de utilizar cuentas públicas embargadas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, vamos a escuchar la voz del ciudadano inconforme que está presentando la denuncia en contra del síndico municipal Fernando Martínez Cuenca. Punto por punto. Sin embargo, se giró atento oficio a esa institución para que se hiciera el congelamiento de las cuentas. Fue inmediato, el mismo día estuvimos ingresando al oficio, es decir, dos días posteriores estuvieron involucrando las cuentas. Sin embargo, el banco da contestación en el sentido de que las cuentas embargadas ya se encontraban en cero, pero al momento de realizar el embargo, todas esas cuentas tenían saldo. La institución bancaria dice que los saldos se transfirieron a cuentas propias del ayuntamiento. Es decir, el síndico municipal está cometiendo el delito de desobediencia y fraude y pudiera existir la posibilidad de que se le condene a cuatro años, seis meses de prisión o a once años dependiendo. Vamos a Zacatepec tras largos días de análisis, de negociaciones. Finalmente ya el Cabildo hoy en una sesión maratónica aprobó la tarifa única del agua potable. ¿Cómo estuvo el asunto? Perla Aguilar, adelante. Punto por punto. Andrés Javier, un saludo para ustedes y por supuesto para el auditorio de El Tren de las Tres. Informarles que tras una sesión acalorada, la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable de Zacatepec aprobó la tarifa única en 55 pesos para las 21 colonias del municipio. Durante la sesión, el presidente municipal, Juventino López Serrano, presentó a los cinco integrantes de la Junta, entre ellos un representante de la Comisión Estatal del Agua, la propuesta de los vecinos del grupo por un Zacatepec unido en 55 pesos y la de un grupo de ayudantes municipales en 63 pesos. A pesar de que en todo momento se explicó que si se bajaba la tarifa del agua generarían problemas, los integrantes de la Junta votaron a favor de la cuota de 55 pesos. El alcalde dijo que cada quien asuma las consecuencias en caso de que el dinero que se recaude por el agua potable sea insuficiente es para subsanar y hacer frente a todos los gastos que se generan. Los invito a que escuchemos parte de la entrevista que se le realizó al alcalde posterior a esta Junta. Y una vez que termine con esta cuota, sus pagos futuros van a ser con la cuota de 55 pesos. Pero no podemos premiar a un moroso a decirle, no pagaste un año, dos años, tres años, ahora paga la de 55 pesos. Eso no es posible. Tiene que sujetarse a la cuota que anteriormente estaba. ¿El padrón cuánto es? Y pagar inclusive las multas, las sanciones que tenga que pagar. ¿Cuánto es el padrón? El padrón son 10.500 usuarios aproximadamente. ¿Se va a publicar la lista de los morosos? Se tiene que publicar la lista de los morosos. Se tiene que publicar y se tiene que entregar a este grupo para que nos apoye en los compromisos que ellos generaron. Entonces se va a publicar lo más pronto posible y se va a entregar lo más pronto posible. Ya estamos, ya estamos. Pues esta es la información más relevante que se ha generado en nuestro estado de Morelos. Le invito a que se siga informando con nosotros en Facebook, en Twitter, en nuestras redes sociales, por supuesto en nuestro portal punto por punto TV punto com. Mire otro tema de la semana. Para concluir, debo señalar que se afirma que esta semana es clave en el municipio de Emiliano Zapata. Se define la situación del presidente municipal, Carlos Martínez, que fue destituido por la Suprema Corte de Justicia después de que se le acusó de no acatar sentencias relacionadas con la devolución de impuestos a quejosos, a ciudadanos que reclamaron la devolución de impuestos. El municipio no devolvió los impuestos y bueno, la corte ordenó su destitución. Sin embargo, debido a que no se había materializado la orden, ha estado despachando asuntos del municipio del alcalde, pero esta semana es clave para que él se separe del cargo y en su caso afronte el proceso penal correspondiente. Una semana que va, este tema se va a estar tocando muy constantemente. Eso es todo por hoy, gracias por su atención, siga nuestras redes de Twitter, de Facebook y por supuesto en nuestro portal puntoporpuntotv.com. Buenas tardes. Por punto.